Así es, pues Javier, adelante, ella está, ahora sí que, ah, ah, perdón, espérame, espérame, ahí está ya, se acomodó el cuello para arriba, bien, 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 no sabía que eso le daba un poquito más de estilo, adelante, ¿cuál es su pregunta Javier para la dramaturga? ¿Cuántos largos o caras tiene una figura icosaedro? ¿Eh? La palabra que la Toluca hizo, de la dramaturga, es para llamar a ti, ¿eh? ¿Eh? O sea, eso se llama cáliz, cáliz. Nuevamente, si nos puede dar la pregunta, Javier, se la voy a agradecer. ¿Cuántos largos o caras tiene una figura icosaedro? Cuatro. Cuatro, dice la señora, cuatro. ¿Qué nos dice el señor Javier? La neta, la neta, Nel. La neta, la neta. Así es. ¿Nos podría usted decir entonces, la pregunta nuevamente, señora, ya no tiene alguna otra porque el señor... O sea, en mi teoría yo pienso de que una figura tiene que ser como, para tener cara tiene que ser un humano o tiene que ser algo que tenga una cara, pero pues me está diciendo de algo que de repente no tiene nada que ver con una cara, ¿sí me entiendes? Ok, repito tres veces, cálenos, Mario. Ok, adelante. La pregunta junto con la respuesta, la escuchamos. Mira, la figura icosaedro tiene 20 lados. Ok. Y esa es la respuesta. La figura icosaedro cuenta con 20 lados. 20 lados. Entonces, usted, dígame si, por favor, ¿dónde está el aparatito? ¿Ya se lo iba? No, aquí está. Aquí está, perdón. Por favor, aquí. Primo, ¿tí, tí, tí? ¿Tienes? 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 Nuevamente, ¿me puede repetir la orden de usted? Por favor, descargásela. Descargásela. Oye, quiero que escuche esto, ¿eh? Tenemos orden expresa de descargásela. No se puede, la Toluca empieza a entrar en paz. ¡Espergásela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le está agarrándola! ¡Ay, cuidado! ¡Le está aventando toques en todo el corte de Toluca San Pánico! ¡Señores, llamen a 9-11! Ahí está. ¡Uy, la vas a desabrir! ¡Espergásela! 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 ¡Espergásela!